Hola, bienvenidos, mi nombre es Cristina Guajardo, asesor técnico del Centro de Desarrollo del Cliente de Guardia Industrial y Food and Service. En esta oportunidad veremos proyectos, ya que son versátiles de larga medida útil, además de poder hacerlo con ingredientes y equipamiento que ustedes tienen en sus casas. Dentro del dosier encontraremos una variedad de recetas, dentro de las cuales tenemos económicos, gourmet y saludables, para que puedan agarrar diferentes tipos de clientes. En esta oportunidad, en este momento, necesitaremos una balanza, mezquino, guantes, para tener mantequilla, para poder hornear, si en el caso que tuvieran cifra, la lata, vamos a necesitar también una batidora manual, o en el caso que tuvieran una quiche, ya que necesitamos cremar la margarina para poder incorporar aire y elaborar la masa de la galleta. Para la receta del galletón de avena, pases y chip de chocolate, vamos a necesitar para 20 unidades, 210 gramos de harina, 5 gramos de polvo de harina, 90 gramos de chips de chocolate, azúcar rubia 250 gramos, avena 120 gramos, margarina con desacneos 150 gramos, 120 gramos de huevo, nueve moscada 2 gramos y canela en polvo 2 gramos. Pasa 120 gramos. No olvidar también la importancia del peso de los ingredientes, ya que si nos pasamos o no somos tan exactos, podemos dejar un galleto demasiado dulce o nos podemos equivocar en los polvos de hornear y vamos a agregarle más o no vamos a agregar y nos va a quedar un producto muy duro o con mucho dolor. Así que acuérdense bien de pesar todos los ingredientes. Para empezar, vamos a partir cremando la margarina con desacneos junto con el azúcar ruso. El tiempo aproximado del cremado para esta cantidad de ingredientes es alrededor de 4 a 5 minutos, dependiendo también de la temperatura que haya en el ambiente. Si es en verano va a ser un poquito menos ya que el producto va a estar más blandito y en el invierno va a ser un poquito más largo el proceso. Se van a dar cuenta que la margarina va a estar más suave, va a estar aireada y se va a poder incorporar y va a cambiar de color, va a tener un color más clarito. Después agregamos el huevo de a poco, siempre de a poquito para que tenga una buena incorporación y no se nos corte y tengamos después en el producto final trocitos de margarina después de elaborado. Después incorporamos harina, avena, chips de chocolate, polvo de hermea, canela. Pasos y batidos. Acá también hay que tener mucho cuidado porque si sobre batimos los productos, que en este caso tenemos harina blanca, vamos a hacer gluten. Al hacer el gluten vamos a tener productos muy duros al final y no vamos a tener esa galleta suave que queremos beber. En esta oportunidad podemos trabajar con la margarina condesa neo o con ornitos neo. La diferencia es que la línea condesa es línea 100% vegetal y la línea arnito es mezcla de aceites vegetales y animales. Ambas cumplen con la norma de ácidos grasos trans. Tienen en su contenido un 17% de agua. Además son de alta calidad para poder trabajar en productos de pastelería, como por ejemplo galletas, cúgenes, bases de tartas, etc. Además tienen una buena adicción de líquidos, agradable sabor y buen aroma. Para empezar con el galletón, tenemos que tener preparados primero el horno precalentado a 180 grados. Luego nuestra lata con papel mandiquilla o con el sirpa. Luego con la balanza vamos a pesar los galletones de 60 gramos aproximadamente. El tamaño también se lo pueden dar si no lo quieren tan grande poder bajarle la cantidad. Pero en esta oportunidad trabajaremos con 60 gramos cada galletón. Ponemos la masa en la balanza y pesar 60 gramos. Podemos dejar el galletón directo en la lata sin darle ninguna forma o podemos hacer las bolitas. Y ponerla en la lata. No olviden también que tenemos que tener un espacio entre cada galletón. Ya que en el horno van a expandir entonces necesitan un espacio entre una y otra. Ya que si las dejamos juntas vamos a obtener un producto que no queremos porque van a estar todas las galletas pegadas. Y vamos a tener una galleta en forma de helado. No olvidar que la temperatura del horno tiene que estar a 180 grados. Ahora vamos a meter los galletones al horno. Como pueden ver tengo dispuestos los galletones como los saqué de la batidora. Son los pesados y los han hecho bolitas. Al final el resultado es lo mismo. El tiempo de horneo debe ser entre 15 a 20 minutos aproximadamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!